Bueno, seguimos avanzando, Grupo Mágico de Luis Leal Aquí por este su canal BHR Live Session Queremos enviar el saludo ahí para lo mejor en moda en todo Monterrey Monterrey lo recomendamos, Grupo Mágico Novias Kitsi Y esto que se llama No es a mí No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Te agradezco el amor pero no, no lo debo aceptar Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar porque yo solo daño te haría al quererte No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien con su inquietud lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar porque aquí solo vas a encontrar el sufrimiento Vete ya, hay millares que pueden amar Como tú te mereces y sin más Yo tan solo te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Te agradezco el amor pero no, no lo debo aceptar Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar porque yo solo daño te haría al quererte No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien con su inquietud lo mató Solo tengo dolor que ofrecer No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar porque aquí solo vas a encontrar el sufrimiento Vete ya, hay millares que pueden amar Como tú te mereces y sin más Yo tan solo te haría llorar